qué tal cómo están esperamos que se encuentren muy bien en esta ocasión les traemos un vídeo donde van a ver qué fácil y qué maravilla es asignar ya sea para un solo archivo pdf un password a través de python o tener muchos archivos pdf en una carpeta en google drive y asignar un password diferente para cada uno de ellos y bueno nada más cabe mencionar que son pasos a nivel muy sencillo ahorita lo van a revisar y pues bueno está bien como para práctica como para un proyecto o para alguna información que se quiera proteger de una forma muy sencilla entonces aquí pues voy a trabajar con el módulo pdf les dejo en la caja de descripción del vídeo esta liga para que vean más sobre la documentación también ya de una vez les dejo la versión de python y también les voy a poner esta línea de código para instalar pdf así así lo requieren desde google colab recuerden que también tenemos por ahí vídeos aquí se los dejo en la parte superior para instalar de forma permanente los módulos aquí solamente dura la sesión y después ya hasta que google colab lo instale de forma permanente luego lo pueden volver a usar muy bien aquí la primera opción va a ser un solo archivo para descargar desde google colab y lo que hice bueno pues es subir este archivo en esta opción donde dice subir y nada más cabe recordar que este cuando nosotros usamos este almacenamiento es temporal igual sólo por la sesión pero si quieren utilizar google drive bueno pues ahí es una maravilla porque pues esas carpetas siempre están en nuestra cuenta así que vamos a hacer primero eso y voy a importar del módulo dos métodos uno que va a leer las hojas y otro que va a escribir aquí lo bonito es de que aunque sean bastantes hojas todas esas hojas quedan protegidas por el password y déjenme antes de avanzar y de darle clic ahí les voy a enseñar el archivo que voy a utilizar déjenme si me lo está descargando aunque creo que ahí está bien es este de aquí y vamos a ver pues tiene bastantes hojas y lo puedo abrir sin problema entonces ahorita ya que quede protegido lo probamos entonces ahora sí voy a ejecutar esta celda antes de que se me olvide y la siguiente parte es hacer referencia al archivo que por cierto déjenme copiar el nombre como como tal aquí en estas tres líneas le podemos dar clic en renombrar ya lo único que hice fue copiar y para no tener error de dedo pues miren ahí ya me queda tal cual lo tengo después de eso les iba a comentar que aparentemente como que una parte lee todas las hojas otra parte escribe como les decía el password y miren aquí tengo el password que era así pues password pero le voy a poner en una barbaridad 1 2 3 ya saben todo el mundo alguna vez en nuestras vidas hemos usado ese password entonces ahí está el 1 2 3 voy a ejecutar muy bien ahora lo que nos corresponde es descargar el archivo y para hacerlo primero necesitamos utilizar de writer punto write que nos escriba vamos a decir que nos haga la salida de ese archivo pdf pero ya protegido entonces aproveche para cambiarle el nombre ha protegido y un bajo paso ejecutamos esta celda y bueno nos va a aparecer ese mensaje pero si están en google colab para descargarlo por cierto antes de hacer esto déjenme nada más revisar y si aquí está entonces lo podemos descargar de forma directa o también lo que podemos hacer es utilizar estas dos líneas de código muy sencillas las ejecutamos y van a ver cómo me va a aparecer acá de este lado descargando lo normalmente y aquí tenemos ahora sí ya con el password ya no me deja ver nada le doy 1 2 3 que era nuestro password rapidito y ahora sí tenemos acceso al pdf entonces ahora nos vamos con la siguiente parte que es la que está muy interesante pero también muy sencilla generar una contraseña diferente para cada archivo pdf y aquí bueno pues lo primero que les voy a mostrar es esta carpeta que tengo por acá de drive tiene todos los archivos pdf que quiero proteger entonces lo que les comentaba al inicio del vídeo es que pudiera ser que miramos así las miniaturas pero cuando ya estén protegidos no vamos a tener el acceso entonces déjenme cerrar esta otra ventanita ahora sí aquí lo que voy a hacer es nada más ver cuántos tengo para que independientemente si un día tengo 5 el otro día 10 que con esta instrucción la línea número 3 y a partir del módulo de os vamos a poder accesar a esta dirección pero antes de eso acuérdense que es muy importante igual nos regresamos a esta parte de la carpeta haberle dado ya el acceso o montar google drive para poder sin problema entrar a esa dirección entonces yo voy a ejecutar aquí tengo cuatro archivos justamente de pdf entonces ahora lo que sigue es importar un módulo que me permite generar passwords pues de una forma muy sencilla y por eso lo bueno es de que ese módulo se llama secrets entonces el módulo ya está listo para utilizarse ya no tenemos que instalar nada entonces ahí tengo ya como les decía listo para usarlo y ahora lo que sigue es definir de qué tamaño quiero los passwords aquí voy a querer así uno de cuatro sencillito para poder escribirlo pero imagínense pueden poner uno largo como los que sugiere google a veces que son yo no sé cuántos caracteres tienen pero seguro andan alrededor de 20 o más entonces vean aquí sencillito bueno ya tengo un password que es el que se va a utilizar y ahora les voy a pegar el código que esté está les digo sencillo y bonito son aproximadamente 15 líneas nada más entonces les voy explicando miren aquí tenemos la dirección a la que queremos acceder después de ahí voy a generar un objeto que se va a llamar lista lo pongo vacío enseguida pues nada más por si quisieran ver que en qué orden están los como les diré los archivos y cómo los va a tomar para poder tener así como que una lista de archivos y la lista correspondiente de passwords que esto realmente lo podríamos hacer muy fácil utilizando pandas también para ya generar ese archivo y que lo tengamos a la mano por si nosotros necesitamos dar el password o en algún momento hacer una lista de correspondencia y mandar el correo del password con el cómo se dice el archivo bueno ustedes me entienden de algún largo nos puede servir en esa parte y acá estoy generando el password bueno estoy iniciando y sando en cero porque se me va a servir ahorita un ciclo for para cada uno de los archivos que haya en esta dirección hacemos un password luego en esa lista voy a agregar el password por lo que les digo quiero saber cómo quedaron cada archivo con su password para poder administrarlo enseguida vienen las líneas que habíamos visto anteriormente para proteger el archivo pdf y después también algo muy importante vean cómo solamente necesito esto es una belleza el ciclo for porque no necesito ni poner el nombre de los archivos ni hacer cosas raras el ciclo for de forma natural va iterando porque al final de cuentas la lista de archivos es eso un objeto iterable y por eso puede utilizar el ciclo for de esta forma tan sencilla y tan bonita enseguida después de esto aquí el voy a ver del del password lo voy a mandar a la lista que les digo para tenerlo a la mano y acá lo que hago es que estoy grabando el archivo pero ya modificado dentro de la misma carpeta de los pdf o sea que ahorita que me regrese en lugar de descargarlos los voy a tener ahí mismo en esa carpeta donde estaban originalmente por cualquier cosa ustedes pueden tener los archivos en otro lado para tener la precaución de que no vayan a quedar protegidos con estos passwords y ya no los puedan utilizar después y enseguida aquí estoy aumentando uno el contador nada más para tener el control como les decía de los passwords que se van agregando a la lista que por aquí habíamos visto el app en déjenme ver si lo tenemos a la mano en la venta aquí está arriba en la línea número 7 muy bien bueno después de esto voy a imprimir la lista nada más para igual tenerlo muy a la mano y que ustedes lo puedan revisar entonces ahora sí vamos a ejecutar y vean tengo primero empezó con tubería cilindro apuntes de serie freer formulario de cálculo que les parece abrimos este que es el formulario de cálculo y le corresponde justamente este password entonces copiamos nos vamos para acá vean como en este momento como que estaba todavía actualizándose y se ve que cambiaron los archivos sigo viendo la miniatura pero les digo bueno esto lo estoy viendo yo pero cuando alguien intente descargar el archivo se va a ver como nos apareció en el ejemplo anterior así que aquí voy a intentar abrir el formulario de cálculo vean como de repente como que se veía lo que tenía ya después me podrán reportar ustedes cuando lo compartan con alguien cuál es la experiencia aquí le damos enviar es el password que había pegado y ven ahora sí tengo acceso a todo el archivo completito muy bien pues espero que este vídeo les sea de utilidad no olviden dejarnos en los comentarios cómo lo van a utilizar sea lo mejor en su trabajo necesitan proteger algunos pdf pues nos pueden platicar más algunas otras opciones que tengan para poder nutrirnos entre todos los que andemos viendo estos vídeos y pues esperamos como les había comentado que les haya sido de utilidad y si así fue les agradecemos mucho su valiosísimo like y recuerden que pueden suscribirse al canal para tener siempre la mano estos vídeos nos dará mucho gusto tenerlos como parte de la comunidad de cst méxico donde bueno aquí como les digo este pues lo que nos encanta es python y las demás ciencias básicas que se pueden encontrar un montón de vídeos aquí que les pueden ser de utilidad bueno pues ahora sí sin más ni más me despido cuídense mucho y nos vemos en otra ocasión hasta pronto que nos vemos en otra ocasión que nos vemos en otra ocasión